andan muy divertidos miren este yo quisiera ahorita en esta versión 35 aniversario de los astros quererles decir y agradecer muy especialmente a un amigo que fue uno de los promotores y forjadores del equipo que me dio mucho gusto que llegó exactamente en taxi de morelia él es nuestro amigo y amigazo de siempre héctor casimiro quien trabaja en pemex y desde por allá estuvo dando espacio para este es nuestro amigo de los forjadores de los astros bastante felicidades también otro amigo por ahí quiero decirles que también no se animó a jugar pero que también está el amigo alejandro chávez también un aplauso fuerte para alejandro que no se animó a jugar y otro amigazo que por ahí también está formando parte que ahora sí lo vemos jugar no sé si ya se fue raúl ya no está raúl y este rico también un aplauso y hay un amigazo que hoy también jugó y también es uno de los forjadores de los astros decirle también a también ahora sí uno también incluso con detalle más ahora sí que decimos donde se están haciendo la historia se está haciendo las evidencias claras que mi compadre manuel también debemos decirle que él en su arte que él como este maneja pues también compadre manuel el día de hoy también jugó con nosotros enhorabuena compadre manuel campos también un contador que está integrado y también vamos a decir un detalle también por ahí el amigo francisco guzmán también que se integró un aplauso compañeros también para él para él y también un amigazo por acá está raúl raúl guzmán que también aunque lo le invitamos a que jugara pero dice que para él la próxima próximo aniversario ahora sí se va a animar bien y estamos por ahí esperando el ingeniero milulfo unos tres por ahí el ingeniero hace ya está el ingeniero ya se quito el se quito el uniforme carajos y también el ingeniero will pues también agradecerle que en estos 35 años de aniversario hemos estado con él ha sido el equipo ahorita que hemos manejado agradecemos también a los compañeros que vienen de chicago agradecemos su apoyo también a los que vienen de california también a los de texas un aplauso bastante por los nombres que hemos omitido pero ya saben que por eso son evidencias obvias en ese sentido y también pues ahorita aunque ya se nos fueron los alumnos ahora sí decimos alumnos en el equipo que jugó antes también lleva el nombre de los astros algunos familiares hijos de los que ya fueron astros por ahí andan jugando vamos a darles un aplauso también para que se ahí se animen y enhorabuena y también compañeros distantes de morelia hands este todo el equipo su equipo amigazos fuerte y gracias el aplauso amigos son los carnales ya saben que hemos estado por aquí en los los por ahí en los eventos y también pues vamos a agradecer exactamente a los que hicieron las carritas nuevamente pues a raúl y el también agradecer a la pura y a los ahora sí familiares que vinieron enhorabuena a este espectáculo